Es un hecho que la mayoría de nosotros recordamos nuestra infancia con mucho aprecio y nostalgia. Digo, aquellos días en los que solo nos teníamos que preocupar por comer, dormir y ver la tele en lugar de hacer la tarea. Éramos felices y no lo sabíamos. O tal vez si lo sabíamos y creíamos ingenuamente que todo sería igual para siempre. ¿Y qué es la vida de un niño sin una enorme presencia de caricaturas en su vida diaria? Si bien es cierto que en un principio las caricaturas se hicieron destinadas para el consumo de un público maduro, poco a poco éstas fueron atrayendo a un público más joven. Tan joven que incluso en la actualidad ya hay canales que se dedican a transmitir series animadas destinadas exclusivamente para menores de 8 años. Pero en los 90s esto no existía. Si al caso lo que tenían eran bloques muy cortos con programación apropiada para todo público. Mientras la mayor parte del día canales como Cartoon Network y Nickelodeon se encargaban de transmitir una programación que si bien era aparentemente familiar, muchas veces solían caer en las tramas tan vulgares y llenas de doble sentido que si en ese tiempo no entendimos, en la actualidad nos hemos dado cuenta de que muchas de ellas quizás no fueron realizadas para el mercado infantil. Es por eso que hoy te presento una pequeña lista de caricaturas de nuestra infancia que no eran precisamente para niños. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. ¿Y me dijiste que le pusiera comino a sus guantes? ¡Te dije canela! ¡Canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse coca. ¡Vale! Tú eres muy amosa, ¿cuándo estás a punto de caer? ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Número 1. Isla del Drama. Isla del Drama es el título que lleva la primera temporada de la serie Drama Total, estrenada en 2007 por Cartoon Network, la cual es una caricatura que parodia los típicos reality shows de la TV. Pero a pesar de satirizar estos tipos de programas, la serie cuenta con su propio peculiar estilo de contar las cosas, haciéndola aún más entretenida, pero a su vez menos apta para niños, ya que a lo largo de sus episodios nos podemos topar con chistes de adultos, sexualización de personajes y también al igual que en la temporada de gira mundial, hay una presencia de bullying extremo y muy deshumanizado, ya que arrojan a sus concursantes perdedores desde un avión, haciendo un eminente énfasis en Ezequiel, quien tristemente se aferra al avión. De esta manera, Ezequiel sigue apareciendo a lo largo de la temporada y vemos como poco a poco se convierte en un monstruo, cosa que parece no importarle a nadie. Al final, por su afán de conseguir el premio, Ezequiel caía a un volcán junto con el dinero. No sé ustedes, pero para mí esta es una escena bastante triste. La crueldad en esta caricatura es retratada como graciosa, algo que quizá no sería muy bueno que los niños vieran. Tal vez es por todo esto que se dice que el show en un principio se transmitiría por MTV. Número 2. La vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco es otro gran ejemplo de que a las cadenas de televisión les importa un comino si la mayoría de su público son niños, o al menos eso es lo que parece, ya que esta caricatura está completamente llena de chistes en doble sentido y tramas donde se tocan temas como la homosexualidad, la infidelidad y cosas algo más vulgares y relacionadas al sexo, algo que claramente no debería ver un niño de 7 años. Por citar algunas referencias, tenemos en algunos episodios situaciones como que... Jefe eres obligado por un granjero a sacar leche con una máquina, pero cuando recordamos que es macho y vemos su cara de satisfacción, podemos entender la sucia y pervertida referencia que se esconde detrás, aparte de que al final le toma cierto cariño a la máquina succionadora. En cierta escena podemos ver a los protagonistas jugar un juego de mesa llamado Spanking the Monkey, lo cual si en español significa literalmente azota al mono, en Estados Unidos esta jerga viene significando lo mismo que jalar el ganso en Latinoamérica. Sin duda una de las más conocidas es cuando Rocco termina trabajando en una hotline, en donde contesta llamadas diciendo Oh baby, oh baby, con instrucciones bastante precisas como recuerda ser caliente, travieso y cortés. Lo más curioso de todo es que quien llama es la señora Cabeza Grande, o que tal una escena donde Jefe y Rocco llegan a un motel de paso y el encargado los confunde con una pareja gay, a la vez que se asombra de que quieran ocupar toda la noche. Y por último cabe mencionar el hecho de que la señora Cabeza Grande no se encuentra complacida con su esposo, por lo que se la pasa buscando el placer en otros sitios y peor aún, acosando al pobre de Rocco. Número 3. Ed, Ed y Eddy. Ed, Ed y Eddy es probablemente una de las caricaturas más raras e inapropiadas para los infantes. Ciertamente no estoy seguro si su creador Danny Antonucci planeó la serie para un público maduro, pero lo que sí puedo asegurar es que esto se transmitió en un canal que es considerado por muchas personas como la opción por excelencia para entretener a los niños. A pesar de esto, su evidente éxito se hizo notar ya que se encuentra entre las caricaturas más longevas de Cartoon Network, llegando a durar 10 años en emisión a lo largo de 6 temporadas, 4 especiales y una película. Y si la caricatura es originalmente muy poco apropiada para menores de 12 años, su doblaje latino le dio el empuje que le faltaba para hacer un show lleno de doble sentido y otras vulgaridades, características que muy probablemente influyeron en su gran éxito comercial por toda Latinoamérica. Algunas de las cosas que podemos apreciar dentro del programa en conjunto con el doblaje son el uso libre de palabras casi tabúes como marica, sexo, gay y próstata. ¿Cuándo sale el otro crucero? ¡Mi carne me pide sol y sexo! ¡Ajá, lo sabía! ¡Eres un marica, Eddy! ¿Eso mide la próstata? ¡Este año no ganarás! Palabras que ningún papá esperaría escuchar en la caricatura favorita de su hijo. También existe una gran presencia de chistes en doble sentido. Eddy sí lo tiene corto. El cuello. ¡No es medio duro con su palo! ¡Doblete! Alusión a violaciones. ¡Ayúdenme! ¡Me quieren! ¡Nazis! ¡Nos descubrieron! ¡Es la gestapa! Desnudos y otras referencias bastante subidas de tono. ¡Ay no! ¡Parece trigolera! Y por su bien, no se les vaya a ocurrir buscar esta referencia en Google. Y bien, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. También, coméntenme acá abajo qué otra caricatura creen que debe estar en esta lista, para de esta manera poder hacer una segunda parte. Me despido, yo soy su amigo Franco Same, y nos vemos a la próxima. La pregunta de Instagram del día de hoy la mandó vdum7, y él o ella pregunta... ¿Cuál es la película que tú amas y todos odian, y cuál es la película que tú odias y todos aman? Pues una película que realmente yo amo, y que a mucha gente le desagrada o no le da risa, es Scary Movie. Y una película que he mencionado antes, que yo odio y que muchas personas aman, es la de Insidious, la cual me parece una película tremendamente aburrida. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en Instagram.